Sí, gracias Froilán y tengan todos buenas tardes desde aquí, desde el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, pues emitimos las últimas informaciones sobre la depresión tropical ETA. ETA ya se localiza en el mar Caribe Occidental, donde las condiciones oceánicas son favorables para su desarrollo y en horas de la tarde de hoy puede convertirse en una tormenta tropical. Observen en las imágenes de satélite meteorológico cómo las áreas de nublados con chubascos y lluvias fuertes se localizan al este del Centro de Circulación, que ahora se localiza próximo al este de Belice, este centro pobremente definido. Y es que precisamente en los niveles superiores de la atmósfera una vaguada se localiza sobre el sudeste del Golfo de México e impone fuertes corrientes del suroeste en gran parte del territorio nacional y sobre el mar Caribe que mantienen muy desorganizadas las áreas de nublados con chubascos y lluvias de este sistema tropical. En las imágenes de satélite se puede apreciar cómo persisten estas áreas de nublados y lluvias en gran parte del Caribe Occidental y en las próximas 24 a 48 horas a medida que el sistema se mueva con un rumbo próximo al nordeste, pues comenzarán a influir en gran parte del país, por lo que se debe continuar prestando atención a la futura evolución y trayectoria de este sistema tropical. A la una de la tarde se localizaba en los 18,1 grado de latitud norte y los 86,9 grado de longitud oeste, posición esta que lo sitúa a unos 595 kilómetros al este-suroeste de Caimán Grande. Tiene vientos máximos sostenidos, todavía es un sistema débil de 55 kilómetros por hora con rayas superiores y una presión central de 1.004 hectopascal, moviéndose al norte-nordeste a 11 kilómetros por hora. ¿Qué sucederá en las próximas 24 a 48 horas sobre este sistema? Pues como les decía, ganará algo más en organización e intensidad, será una tormenta tropical probablemente en la tarde de hoy o en la noche de hoy, inclinando gradualmente su trayectoria hacia el nordeste y en las próximas 48 horas, ahora los modelos de pronósticos sugieren en sus salidas de la mañana de hoy que se concentran más sobre la región central del país. Independientemente del punto por donde este sistema toque el territorio nacional, lo más interesante para nuestro país hasta el momento es que las lluvias fuertes e intensas comenzarán a influir en las próximas 24 horas en gran parte del territorio nacional, porque es un sistema débil que continúa desorganizada las bandas de nublados con lluvias y que influirán, como les decía, en gran parte del país. A medida que el sistema se aproxima al territorio nacional, pues también irá incrementándose la fuerza del viento y la altura de las olas. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy estará con predominio de nublados en gran parte del territorio nacional, con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas principalmente en las regiones central y oriental. Algunos chubascos han ocurrido hoy en zonas de la costa norte del occidente y centro, pero no están relacionados a este sistema, sino al transporte de nublados bajos en el flujo del nordeste que genera chubascos y lluvias en zonas de la costa norte de manera ocasional. En la noche estará con predominio de nublados y mantiene la probabilidad de lluvias en gran parte del país. Las temperaturas máximas en la tarde de hoy se mantienen con valores entre 27 y 30 grados Celsius y en la noche las temperaturas entre 22 y 25 grados Celsius. Los vientos soplarán del nordeste al este con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, superiores en rachas en zonas de la costa norte. Habrá oleaje en la costa norte de la región oriental del país y marejadas en el resto de las costas llegarán a ser fuertes marejadas en la costa sur de las regiones occidental y central. En resumen, para hoy alta la probabilidad de lluvias en gran parte del país y continuar prestando atención a la futura evolución y trayectoria de la hora de presión tropical ETA. Buenas tardes.